Bienvenidos a mi canal, no miden mi emoción porque hoy me convierto en el Britney Spears de México O sea, en la estrella del pop, comenzamos No miden mi emoción porque hoy voy a hacer algo que hace mucho tiempo no hacía Como bien lo saben, si quedamos en la más traga Soy el conductor, como de que no Y hoy me toca grabar la canción que voy a cantar esta temporada Les voy a hacer el show, el baile, el videoclip y toda la cosa Y estoy muy emocionado porque la canción está muy salvaje Oigan, pero ya fuera de Choro, no saben de verdad la emoción que tengo Porque esto fue de lo que más me pareció divertido cuando me hicieron la propuesta para ser el conductor Me emocionó muchísimo la onda de tener que cantar, de tener que grabar un videoclip Siento que este es un proyecto en el cual me puedo divertir muchísimo y así lo estoy haciendo Me voy a peinar mi barbita y mi pelito y nos vamos a los estudios de Neko Porque se vienen las grandes canciones Ahora sí, ya bañado, perfumado, vámonos a grabar Oigan, qué nervios, ya llegué, estoy estacionando Obviamente no es como que yo me considere cantante ni mucho menos Pero creo que este es el proyecto para explotar todo y divertirte y hacer lo que se te dé tu chavagana Así que vamos a pasarla bien Saludos Ya aquí listo ¿Qué estamos haciendo? Pues a ver, a ver qué, a ver si me sorprendes Ay, tu cancioncita Dice que me va a hacer cantar Neko, ¿será? No, no sé Vamos a ver, vamos a ver Ya hizo cantar a Lorena, man Pues cómo no va a haber presión A ver, yo me dedico a conducir Pero también le hago la mamada Entonces yo digo que va a salir, Neko Yo digo que va a salir Sí, va a salir Sí, va a salir ¿Qué es lo que? ¿Todo el intro? ¿Qué? Respira sobre mí Hacémoslo así Ok Y este es el lado contrario Es legato Es como Respira sobre mí Eres todo cool Sabes tú y yo No sé tan cool Sí, si eres cool Si eres cool Respira sobre mí Ah, por ahí Espera Tres, es todo Estas cosas Son así Es ese estilo Ok Oh Respira sobre mí Quiero morderte así Pongámonos curiosos Oh Esto se llama deformación Es el momento Yo estoy deformando mi cara Estoy deformando mi boca Estoy deformando mi interpretación Entonces Oh Oh ¿Viste? Ahí está A ver Quiero morderte así Respira sobre mí Quiero morderte así Eso está bueno Pongámonos curiosos Pongámonos curiosos Pongámonos curiosos Es más o menos como ese Wiki, 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 Wiki Y vas a ver otro Quiero morderte así Ajá Quiero morderte así Ahí le vas a meter intención Ok Quiero morderte así Eso Es eso Quiero morderte así Eso Pongámonos curiosos Bueno, no es interesante Oh Respira sobre mí Quiero morderte así Pongámonos curiosos Oh Disfrútalo Dice que lo disfrute Disfrútalo Sé que no es fácil Pero disfrútalo Tu suerte Amigos, no es fácil Amigos, no es fácil Hacer una canción No es fácil Y jurarían Que como son canciones De este tono Y ya No, amigos No cualquiera Para que veas No cualquiera Ahora sí que No cualquiera es vedette No cualquiera No cualquiera Tú nada más disfrútenlo Ok ¿Creen que salga? Tú lo tienes todo Es hora de hechizar Mi cuerpo está De Cuerpo está Decioso Por ahí Esa ¿No soplado? Eso Soplado Sí que Oh Te tengo en mi radar Es hora de hechizar Mi cuerpo está Decioso Y te fuiste al final Gangoso De hechizar Pongámonos Ay puta madre Tomás llevamos Llevamos menos de 100 Y Ahí vamos Y ahí vamos Más de 150 O sea que me la pelan Amigos, yo no entendí Aquí Nico me acaba de preguntar Si tengo Botox Y si tengo Botox ¿Eso qué tiene que ver? Porque cuando tú cantes Y dices Bebé pierde el control Y yo te Y tienes Botox Tú vas a seguir Estando plano bro Entonces no te voy a ver Las cejas Como que apretando bro Chingado ¿Por qué lo hice? Suéltate Bebé pierde el control Sáltate tu furor Dándete Suéltate Oh Respira sobre mí Quiero amorderte sí Pongámonos curioso Oh Te tengo en mi radar Es hora de hechizar Mi cuerpo está deseoso En vez del control Vente Sáltate tu furor Vendete Voy a grabar Y dice Un, dos, tres, cuatro Me pongo mis jeans Ok aquí creo que Nadie escucha Sí, buenísimo Recorrimos el tiempo Camino coquieta Cómo lo sé Mi herma Es que acá se escucha Más bonito Que ustedes Lo están escuchando Así que Estoy cantando chingón Según yo Aquí hay una parte Donde dice Bruno Que lo haga más raspadita Es Que se pare el tiempo Que se pare Pare ¿Así? Más o menos Ahora A Néjko le parece buena idea Con ese Trabalenguas Es que no hay ningún Digidogi Nigitoki Nada Es Don Digidon Digidong Digidon Digidon Digitoki Don Digidon Digidong Digidog Dogin Kong Donkey 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 Kong Y llevamos Así Personas Llevamos Una hora Aquí Esperando Don Dóndigidong Dóndigidoki No Entonces Dóndigidoki Don Dóndigidon Dóndigid asympt Vamos a ir No va a salir Eso me lo mando No va a salir Y pues no salió No Me gustó tu intención Pero al final Día 585 Pero aquí seguimos Pero aquí seguimos Mira al pie del cañón Muéstrate Sacúdete Torneate Que lo de lo no se acabe Muéstralo Sacúdelo Tornealo Que aquí llegó tu chulo Esa era la intención bro Esa era la intención Justo No te quita No te quita No te quita No Regalme más agua No te ríes bro Que llevamos Literal como 2 horas y media Sacando Ya no puedo más Renuncio Ya no se va Ya firmaste Ellos decidieron Burlarse de mi Y grabar todos Esta burla hacia mi Wey porque es que vieron eso tan difícil Osea pero el público merece una explicación Es que no esta difícil Esta bien sencillo Analizando Leon ¡No! Asal! Una última! Lotta! Una última! Logo огромado! Una que falta! Amigos, pues se grabó la gran canción Llegué a las 7 de la noche Son las 11.32 de la noche Apenas voy saliendo Tengo que volver a otra sesión para grabar como algunos coritos y así Pero la verdad es que fue muy divertido No es sencillo, eh No es sencillo porque no nada más grantar O hablar o así, no Hay que buscarle como un flow Darle ondita Que no suene plana Bueno, un montón de cosas que yo no tenía ni idea Pero la verdad es que Neiko, Bruno y toda la gente ahí en Neiko Estudio Se refaron y me ayudaron Y para ese entonces ustedes ya la escucharon Así que espero que la estén disfrutando mucho Que la compartan Así como si les gustó este video Denle like, suscríbanse a mi canal Compártanlo Y pues nos vemos Nos vemos con más videos muy prontito por acá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!